¿Qué es el turismo religioso? ¿El turismo religioso, Marta, ha tomado un auge tremendo y, bueno, lo ha sabido plasmar en un libro de reciente aparición? Sí. Sí. El turismo religioso siempre existió en nuestro país. ¿Siempre existió? Urochero fue en 2012, cuando Francisco, el Papa Francisco, decidió nombrarlo Beato. Es un personaje muy cordobés, pero muy querido. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Soñó con el desarrollo de su destino. Y yo con él aprendí qué es desarrollo. Desarrollo es conocimiento adquirido o adquirir, siempre es posible. Va a sonar un claustro, pero en lo posible, si es posible, mejor en un claustro académico. Por otro lado está el gobierno y el Estado. Si ese input que genera el conocimiento, el Estado no lo entiende y no lo capitaliza y apoya, es muy difícil que se desarrolle. Y una vez unidos esos dos elementos, las empresas generan el producto. ¿Qué genera el turismo? ¿Qué genera el turismo sí o sí desarrollo? Cuando los peoneros, los peruanos primeros iban caminando, necesitaban comer, dormir y adquirir bebidas, aunque sea. Ahí empieza a surgir el turismo religioso. Empieza a darse servicios para el turismo. El turismo religioso es eso. Mirá lo que es la evolución de Villa Cura Brochero. Un antes y un después muy marcado. El sueño de Brochero cuando se arrebangaba y hacía casitas con sus habitantes, porque llegó en un estado de casi inmunidad humana en el lugar donde llegó para hacerse cargo, porque a él le tocaba San Pedro. Y soñaba, yo cada vez cruzo esa calle, soñaba con la plaza que hoy es. Entonces, cuando surgió eso de la noticia del Papa, yo bajé con la Ophelia Chespi loca caminando por la universidad diciendo que hay que hacer algo con Brochero. Y todos me iban diciendo, bueno, es fin de año, está cansada. Comenzamos a irnos a Brochero y hablar con el intendente y decir que queríamos ayudar a esa localidad. El Papa avisaba que iban a llegar 180.000 personas. Y el lugar tenía 4.500 personas que vivían la bonomía que les había dejado Brochero, los pastelitos, la vida cotidiana. Y iban a venir 180 y podían, muchas veces las multitudes pueden destruir, no construir. Entonces nosotros decidimos ir a capacitarlos. Y así cruzamos la Universidad de Las Pascales, cruzó la montaña todas las semanas para ir a formar el pueblo. ¿En qué lo formaron? ¿Cómo recibir a la gente? ¿Cómo atender a esos? ¿Qué podían producir ellos y poder generar el desarrollo dentro de ellos? O sea, valor, valor, valor. Todos valores. En la municipalidad, ¿cómo atender al turista que llegara? A los centros de informes, que era fundamental. Los centros de informes son un nudo fundamental en cualquier destino del mundo. Es una rutina en tu viaje. La gente que atendía en los hoteles, empezaron a decir, pongamos un poco de un gusto. ¿No? No era necesario. Muchas veces estaban acostumbrados a que lo que venía, si ellos eran así, eran así. Había que movilizar ese pueblo que estaba tan seguro de tener el santo y ya está. Con eso era suficiente. ¿Y lo consiguieron? Sí, 160.000 personas fueron. Nosotros fuimos con un grupo de alumnos que nos financió un poquito el gobierno. La agencia de Córdoba Turismo siempre estuvo. El Estado siempre estuvo ayudándonos. Y la academia estuvo poniéndole el contenido, el conocimiento y el apoyo. Y naturalmente surgió el producto. Prochero llegó de... A los tres años estaba en Roma. Nosotros no pudimos ir. Entonces, ¿qué pasó? Prochero hoy... La primera vez que fuimos con Ferral, creo que lo conoces Alberto, porque hemos dejado un aula UNESCO de investigación dentro de Prochero, cruzamos la calle, la plaza de tierra y un gallito doméstico que nos acompañaba. Hoy voy a Prochero, miro la plaza y miro el cielo y digo, esto querías, ¿no? Esto querías, Prochero. Qué fantástico eso, Marta. Qué fantástica lectura. Y también, qué hermoso para vos. ¡Oh! Me cambió de vida. Lo miro así en perspectiva, el estrés de alguien que tenía una empresa de turismo, con todo lo que eso significaba. Y lo he pensado varias veces, como el tema de la academia, de reunirse con jóvenes, de rodearse, te ha dado otra vida. Estás muy rejuvenecida. Voy a ser discreta. Sí, sí, sí. Sí. Vivo... Soy muy feliz con lo que hago. Tengo una familia hermosa. Soy bisabuela. Y tengo una familia hermosa, unos hijos estupendos. Tengo un hijo que le puso el hombro a su agencia y hoy está abierta y sigue abierta, nunca estuvo cerrada. Habiendo pasado la peor crisis de la historia. Ni hablemos. Pero eso no fue solo de las agencias. No, no fue. Nos pasó a todos. A todos. De algún modo, ¿verdad? Nos pasó a todos. Y vos decías que salió fortalecida la actividad. Sí. Porque ahora no hay lugar en ninguna parte. Ha salido. Bueno, creo que va a haber etapas. Etapas. Hubo esta etapa de estar encerrados. Todos estuvimos encerrados. A mí me benefició un montón, porque hablando del libro, me levantaba todas las mañanas del 2020 con el objetivo de hacer un libro, porque en ese interín de surgimiento de Brochero surge el primer observatorio de turismo religioso argentino que la OMT, Organización Mundial del Turismo, venía pidiendo hace 10 años que se midiera. Que se midiera el turismo religioso porque era como que la fe desbordaba, era espontánea. La gente andaba 500 mil a casa, 600 mil allá. ¿Qué generaba? ¿Cómo? ¿Cuánto? Hicimos un observatorio de turismo religioso. Hicimos 21 personas y recorrimos 52 mil 500 kilómetros en todo el país. Gracias al Ministerio de Turismo de la Nación, en ese momento, primer capítulo está dedicado porque supo verlo en Madrid, en una desvelada noche después de Fitur, Gustavo Santos. Y puso el dinero. Amante, fiel seguidor de Brochero, permanente. Pero lo siguen haciendo hoy. Yo hoy sigo apoyadísima por el gobierno en la provincia para seguir generando. Y demostramos que había 1137 eventos en el país y en todo el país. Claro, nos quedamos con las patronales dedicados a un santo, pero acá hay de todo. Cuando llegan 50 mil personas a un destino, llegan 50 mil personas a dormir, a comer y se trasladan. Por lo tanto, el turismo religioso genera un desarrollo no medido. Y en la medida en que lo midamos, lo vamos a atender mejor. ¿Y qué pasó? Estuvimos encerrados mucho tiempo con el turismo. Los que pudieron ahorrar, ahorraron. Los que pudieron ir comprando dólares, compraron. Nos compraron, acuérdense cuánto estaba el dólar en el 2018, no voy a hacer economía de dólar en mi país, demasiado tenemos ya. Pero, entonces, surgió la estampida de que fuimos libres y pudimos viajar. Bueno, ahora te pregunto cosas de pitoniza, que de algún modo sos también un poco. ¿Cuál es hoy el destino en el mundo emergente? El que en poco tiempo va a ser así un boom. Personalmente creo que esta introspección que nos generó la pandemia hizo que nos dedicáramos mucho a los mundos de meditación. Si ustedes abren sus WhatsApp van a ver cuántos consejos hay respecto de cómo hacer para canalizar tanta emoción contenida. Entonces, lugares como la India, lugares como Medio Oriente, van a surgir mucho. Nepal, todos estos lugares en que la gente... Luego la naturaleza. Naturaleza. Estar, se sienten cómodos ya no bajo edificios, se sienten cómodos rodeados de naturaleza. El mar cálido del Caribe, nuestros ríos. ¿Y en Argentina, Marta? Argentina es toda potable. Todo. Más allá del dolor que nos produzca atravesar la situación económica que vivimos, somos un destino que vamos a hacer muy accesible. Pero somos accesibles nada más que en el dinero, porque los demás somos prioritariamente bellos. Tenemos un país bellísimo, desde el sur hasta el norte. 1.137 eventos divididos en todo el país es vender turismo religioso dentro de la inserción de la naturaleza. Hay cinco destinos religiosos en la Argentina que son únicos en el mundo. Y los propongo y los promociono. Junín de los Andes, hay un Cristo de inspiración mapuche, recostado desde la punta de un cerro hasta la acera, toda la longitud del cerro, que de noche se ilumina, porque los mapuches decían que la resurrección era salir de la tierra. Es un Cristo emergente. Su cabeza es una iglesia de cristal. Eso está en Junín de los Andes, al lado de Bariloche. Tenemos la peregrinación más alta del mundo. De noche se va con los icuris y las linternas subiendo las montañas hasta llegar a la virgencita de Tumbaya arriba. Y nos encontramos con las nubes. Tenemos corrido de toros en la Argentina. No se mata el toro. Arriba de, en el norte argentino, 16 de agosto. Allí se pone una corona el toro. Y el lugareño le pone el pecho y le saca la corona para darse a la virgen. Y no se mata el toro. Tenemos el único submarín, viacrucis submarino del mundo. Cuando uno va madrin, el Viernes Santo, el sacerdote sale con toda su casu, con toda su ornamentación natural de la iglesia, y habita de caminos. Se saca esa ropa, abajo tiene buzo. Y entran abajo del agua, y abajo están con PVC, los caños, hechas las estaciones, iluminadas. Y rodeado todo eso de gente mirando ese viacrucis debajo del agua. Pero, te faltó uno. Me dijiste cuatro. Pero fabuloso, fabuloso, fabuloso. Ya estamos volando con la imaginación. No, no, aparte que no has perdido para nada la chispa vendedora. Porque ya a nosotros nos dio gana de ir a cualquiera de esos destinos. Qué divina, Marta. A todos los invitados les pedimos que traigan un elemento que los caracteriza. ¿Y qué trajiste? Yo ando colgado, llevo colgado siempre esto. Que es un cuernito de suerte. Adoro los elefantes. Y siempre digo que debe ser un cuerno, un elefante. Lo más parecido a él. ¿Por qué los quiero? Porque son grandes, tranquilos, protectores, enormes. Y cuando se están por ir, se van lejos a hacerlos solos para no hacer sufrir a nadie. Eso te acompaña siempre. Hermosa, hermosa definición. Bueno, aquí un regalito que Vélez nos hace porque es bien de familia, como cada producto Vélez. Vélez, la empresa de Córdoba que siempre te acompaña a la hora del desayuno o de cocinar. Vélez, somos familia. Y ahí está. Esto es para tu escritorio, Marta. Gracias. Para tomar tu cafecito de todos los días. Una vida intensa. Yo sé que media hora del programa hace solamente atisbar lo que hay detrás de esa personalidad genial. Nos debíamos este programa. Quería hacerlo contigo. Así que muy agradecida de que hayamos podido. Nos conocemos muchísimo. Entonces se hace más difícil todavía una conversación acotada. Porque ¿cómo son las conversaciones nuestras? Uf, zapping. Eterna. Eterna y zapping. Vos estás haciendo turismo. Sí. Sí, los hoteles, turistas en mi ciudad. Es que es muy apasionante este metier. Y quién sabe cuando comienza su recorrido en la vida a los 16 años, 17, qué quiere ser. Uno, me parece, lo va definiendo después. Andando. Andando. Exactamente. Y tus alumnos, ¿qué te piden? En realidad, todos quieren viajar. Estudian porque quieren viajar. Y porque viajar es un encuentro. Y es la resolución de muchísimos sueños. Vos salís cansado y volvés renovado. Yo creo que tenemos nostalgia del paraíso. Y así termino mi libro. Diciendo que cuando Dios creó el paraíso, séptimo día, lo puso Adán y él y dijo, tienen todo lo que quieren. Todo. Bueno, se quedaron una pequeña equivocación. La pegaron. Se tuvieron que ir. Pero siempre queremos volver a aquel lugar en donde todo estaba hecho para que nosotros fuéramos felices. Me parece que eso es el turismo. La nostalgia del paraíso. Grande, querida Marta. Chao. Gracias. Muy amables. Nos encontramos con ustedes el próximo domingo a las 7 de la tarde. Hoy fue la licenciada Marta Botti, nuestra pionera en turismo, en educación. Gracias por este encuentro. Hasta el domingo por Canal 10. Chau. 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 ¡Gracias!